Continuamos con nuestro proyecto Spring Boot Timelift En la clase anterior, en el controlador, habíamos pasado un mensaje de forma programática a través del código Vamos a crear un atributo del tipo String con el mensaje Y la idea es tener el mensaje de forma externalizada Por lo tanto vamos a sacar el mensaje y lo vamos a dejar en Property Usamos dos puntos o signo igual Creamos el texto, la configuración ApplicationControllersMensajes Que contiene el título Y lo vamos a inyectar Usando la notación Value Y acá hacemos referencia con signo peso, la llave Hacemos referencia al nombre del parámetro en ApplicationProperties Guardamos y acá pasamos el mensaje Vamos a ejecutar Vamos a dar un poco de diseño con Bootstrap Vamos a agregar en nuestro template Bootstrap Vamos a tener acá la hoja de estilo Bootstrap Y vamos a tener el menú El contenido central va a ser un contenedor Acá vamos a tener el El h1 Y vamos a agregar en el pom.xml La dependencia de desarrollo DevTools Vamos a guardar Y actualizamos Recordemos que DevTools nos permite actualizar el navegador Tomando los cambios Los cambios que se vayan realizando en la vista Acá tenemos el menú Y ahí tenemos ya Nuestro ejemplo con Timelift Utilizando Bootstrap Hasta la próxima